Es mi regalo más grande Sí, es verdad Nacen cosas lindas que nunca has pensado Y el casamiento y todo eso Milet Figueroa revela su deseo de contraer matrimonio con Marcelo Tinelli La modelo peruana Milet Figueroa reveló que el matrimonio no era algo prioritario en su vida Antes de conocer a Marcelo Tinelli Sin embargo, ahora parece que su perspectiva ha cambiado En una noche llena de emociones y romanticismo La talentosa modelo peruana Milet Figueroa se robó el corazón del público y de su novio, Marcelo Tinelli En el programa Bailando 2023 Tras ser salvada de la eliminación por el jurado Tengo buen ojo para eso, pero por lo demás es estupenda Una regia mujer, sabemos de tu elegancia y tenés elegancia al bailar Otra cosa que se nace, la tenés muy buena, se los ves prendidos La también influencer no solo deslumbró con su destacada performance Sino que también abrió su corazón Confesando sus planes para fin de año y sus aspiraciones matrimoniales Con el reconocido conductor argentino No, no digo que... Es mi regalo más grande ¡Guau, guau! ¡Que viva el amor! ¡Se me levantó un papá Noel! ¡Mirá lo que es! Señora, es tremendo ¡Te amo! ¿Ya se dicen te amo? Sí, obvio, yo la amo ¡Ay, qué lindo! ¡Qué hermoso! ¿A ti es prioridad la del casamiento? Nunca lo he pensado así, pero cuando llega el amor, de hecho, cuando las dos personas son románticas, como nosotros Sí, ¿verdad? Nacen cosas, nacen cosas lindas que nunca has pensado y el casamiento y todo eso ¿Lo van a evitar? Es una sensación que, bueno, a mí me nace también el casarme con el amor de mi vida ¡Qué bonito! ¡Guau! ¿Y dónde se casarían? ¿En Perú o en Argentina? Yo creo que para mí hay que hacer algo intermedio Ante la inesperada declaración de Mines Figueroa, Marcelo Tinelli respondió con afecto y aseguró que la extrañará Mientras la modelo viaja a Perú para pasar las festividades con su familia No, no, finalmente lo pasamos acá el Nochebuena Ah, no te vas a Perú No, porque Milet se va a Perú, tiene un tema familiar ahí, así que Milet, mi amor, un beso No se conocen con Milet Por ti Mi regalo más grande Sí, ¿verdad? Nacen cosas, nacen cosas lindas que nunca has pensado y el casamiento y todo eso ¿Lo van a evitar?